Check V, go see, V, go see, check one Check V, go see, V, go see, check two Check V, go see, V, go see, check three Here we go, here we go, pump it up, pump it up Uno, dos, tres, cuatro probando Creación como siempre acabando Cantando sexy el show empezando Con DJ negro en la cima triunfando Pote la música que ya llegué El pobre vino y el rico se fue Y no te escondas porque aquí es que es Porque esto es cosa nuestra de barrio Subo el volumen que me quiero menear Sácate el vino que queremos tomar Y si nos queda pues nos vamos a salvar Y cuando lleguen las gatas empezamos a matar Oye este ritmo que te estamos brindando Oye mi estilo como está progresando Mis contrincantes se están vomitando Porque esto es cosa nuestra de barrio Pote las prendas y las tenis night A ti pregunta que es lo que hay Yo mucho cuidado con los San Juan Pikes Porque te dan Then you gonna have to fight Te doy un saludo a mi gente en Yorén A fuerte tierra y a la perla también Soy de la calle yo Pero canto muy bien Y esto es cosa nuestra de barrio Pero que alza la mano si tú tienes el feeling Anoche fuiste pa'l Hawaiian Una mujer allí te enamoró Para su apartamento te llevó Ay, te fastidiaste, te desfalcón No te equivoques, yo no soy así Soy el que canta, por supuesto soy Dico Si no te gusta puedes irte de aquí Porque esto es cosa nuestra de barrio Muévete mami que tu papi llegó Ajá Pote el bikini que la fiesta empezó Ajá Qué coincidencia que la luz se apagó Y ahora tú verás que como vi con Aido Yo besa mi boca pero sin morder Ajá Que mucho nos vamos a entretener Ajá Y tu novio va a tener que comprender Que esto es cosa nuestra de barrio Dj negro con un ritmo fresh Ajá La gente tiene que besarle los pies Ajá Viste pa'l barrio porque aquí es que es Para vivir aquí tiene que pasar un test Es un examen de inspiración Ajá O irle a las 15 también al es con mezclar Lo bueno con la ambición Y saber que esto es cosa nuestra de barrio Ajá We got the feeling Ah yeah We got the feeling Here we go We got the feeling Pero que alza la mano si tú tienes el feeling Ajá We got the feeling Ah yeah We got the feeling Here we go We got the feeling Pero que alza la mano si tú tienes el sentido We got like Check V, C, V, C, Check 1 Check V, C, V, C, Check 2 Check V, C, V, C, Check 3 Here we go Here we go Pump it up Pump it up Ah yeah Una cuanta línea Algunos de los artistas que tienen que ver con el barrio Abrazos a los chicos Besos a las chicas Please Y que cante mi gente Say check Niñas con mi gente está Ajá DJ negro con mi gente está DJ barón con mi gente está Tchichi get funky con mi gente está Ruben DJ con mi gente está Ajá Uri MC con mi gente está Ajá Mirna Anissa M con mi gente está Y el dúo Sugar Daddy con mi gente está Kid Power Pussy con mi gente está Ajá Trilogy con mi gente está Ajá DJ playero con mi gente está El compañero Big Boy con mi gente está En Panamá Pochopan con mi gente está Ajá Mando Boom con mi gente está Mi pana Renato con mi gente está Y el Gringo Man con mi gente está También General con mi gente está Ajá Shabacán con mi gente está El Ballerín Freedom con mi gente está Porque esto es cosa nuestra de barrio Abrie Go 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 Go